Italia, muy buenas noches y pues son resultados esperados, Italia se une entonces a estos países de Europa donde toma fuerza el populismo de derecha. Así es, Santiago, resultados esperados por un lado con respecto al movimiento Cinco Estrellas, se esperaba un apoyo masivo a este movimiento que se ha ido consolidando en los últimos años, canalizando el sentimiento de descontento de una gran parte de italianos, pero lo que sí fue una real sorpresa de estas elecciones es el resultado de la coalición de derecha, en particular el resultado del partido Liga, este partido de extrema derecha xenófoba, un partido que con respecto a las últimas elecciones legislativas en el 2013 pasa del 4% a más del 18% en el día de hoy, un resultado realmente histórico, sobre todo porque sobrepasa al partido Forza Italia, el partido de derecha moderada de Silvio Berlusconi, esta es una situación inédita en la historia de la derecha italiana, un real terremoto político aquí en Italia. Natalia, ¿qué sigue entonces para este país del sur de Europa después de estos comicios? ¿Tiene que haber una formación de gobierno, tiene que haber una negociación y tienen que elegir un primer ministro? Todavía nos faltan muchas páginas de esta historia. Efectivamente, Santiago, inicia a partir de ahora un periodo de turbulencia política aquí en Italia, ninguna de las fuerzas políticas logró obtener el 40% del consenso necesario para poder gobernar, en otras palabras no hay un real ganador a estas elecciones, esto pone en riesgo la gobernabilidad del país, y a partir de ahora los partidos políticos italianos deberán iniciar negociaciones para crear nuevas alianzas que permitan construir una mayoría de gobierno. Estas negociaciones podrían durar semanas o hasta meses, y si no se logra conseguir un acuerdo, el presidente italiano Sergio Mattarella podría convocar a nuevas elecciones en los próximos meses.